A ver, vamos a ver el máximo común divisor. ¿Qué cosa es el máximo común divisor? Ahora vamos a hablar de los divisores. En la primera hora hablamos de los múltiplos. Ahora vamos a hablar del máximo común divisor MCD. ¿Qué cosa es el máximo común divisor? El máximo común divisor de dos o más números es el menor, esto lo voy a subrayar, es el menor de los divisores comunes de los números dados. Es decir, yo les voy a dar dos o más números y van a ustedes ubicar los divisores y cuando ustedes saquen los divisores, el menor de ellos, perdón, mejor dicho, el mayor de esos divisores será el máximo común divisor. A ver, veamos chicos, vamos a recordar qué cosas son los divisores. A ver chicos, ¿cuáles son los divisores de doce? A ver, ¿qué me dice los divisores de doce? A ver, los divisores de doce, ¿cuáles son? Chicos, uno, uno, doce, dos, doce, dos, tres, cuatro, 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 seis, seis, dos, eso serían los divisores de 12 ahora los divisores de 18 a ver, díctenme 1 1 2 3 muy bien, todos estos dividen exactamente a 18 ¿qué más? 6 9 9 18 escuché por ahí 0 por ahí escuché 0 ¿quién es divisor? no dice 0, profesor no es divisor de nada el divisor de todos los 9 finalmente el 18 18 ahora sí, atentos a lo que le voy a decir atentos voy a ver porque en la primera parte no han estado atentos, José ahí lo veo a varios que están haciendo otra cosa menos atender acá lo estoy mirando no están atendiendo por eso es que están sacando esa nota no están atendiendo bien, un ratito Josh Hernández y Zairi Tupac ¿está Adrián Salazar? ¿está Adrián Salazar? sí, profe, estoy aquí ¿no está? ya estoy aquí ¿está Adrián o no? diga presente ¿está Adrián Salazar? sí, presente ya profe profe, a mí me contó ya ya, no, ya está allá todos bien, bien chicos, continuemos a ver chicos, observen ¿cuáles son los divisores comunes a los dos? a ver acá tengo al uno al uno tengo al dos es común a los dos ya, comunes el tres también es común ¿qué más son comunes acá? el seis y hay otro común no miren chicos ahí tiene varios divisores comunes pero de acá ¿qué estamos hablando? el máximo ¿cuál sería el máximo acá? de los divisores el seis seis entonces ese es el máximo divisor común el mayor ¿qué dice acá? veinticinco a ver, a ver acá hay un error ya acá es es el mayor el mayor de los divisores comunes ¿bien? entonces cuando yo oyo el máximo común divisor voy a hallar el mayor de los divisores que se repiten en los dos números acá se repitió el uno se repitió el dos se repitió el tres pero el mayor es el seis y ese es el máximo común divisor ¿bien? esta sería la respuesta ¿bien chicos? esa es la idea de saber qué cosa es el máximo común divisor a ver ¿por qué Akemi tiene apagado su pantalla Luciana Cruz? a ver ¿por qué tienen apagada su pantalla Akemi y Luciana Cruz? a ver seguro que no están atendiendo la clase bien continuemos vayamos acá vayamos acá ¿cuáles son los divisores de 15? a ver Akemi los divisores de 15 Akemi los divisores de 15 los divisores de 15 ¿qué números dividen exactamente a 15? esos divisores hemos pasado a esa clase yo lo sé uno y una ¿qué más? tres tres el tres ya y el cinco el cinco y falta uno el 15 muy bien muy bien Akemi a ver yo sé que tú sabes hay que estar tranquilita no sé divisor significa que lo divide exactamente ¿no es cierto chicos? eso ya lo hemos visto ¿bien? así que no hay por qué dudar a ver ¿cuáles serían los divisores de 30? a ver a ver divisores de 30 Uriel Flores tres dos uno no uno dos ¿qué más? tres ya profesor ¿qué otro número divide exactamente a 30? tres Uriel tres tres ¿qué más? cinco ¿qué más? cuatro ¿el cuatro divide? no yo sé profesor yo sé yo sé yo sé yo sé seis ¿qué más? y hay tres ¿qué sigue? otro divisor el diez el diez el diez ¿qué fue el diez? quince 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 treinta 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 a ver chicos a ver a ver un ratito un ratito silencio esta clase ya hemos pasado hallar los divisores los divisores son los números que dividen exactamente al número y tienen que ser menores al número o igual hemos dicho que el uno y el mismo número siempre son divisores de los números ya listo a ver ¿cuáles son los divisores comunes? veamos chicos ¿cuáles son los divisores comunes? el uno cinco una el tres el cinco quince y el quince quince ¿cuál es el mayor de todos? el máximo común divisor es quince el mayor el máximo común divisor es quince 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 bien chicos ahora vamos a ver rápidamente los métodos para hallar esto lo hemos hecho con lo que nosotros tenemos conocimiento pero hay unos métodos que lo hacemos más rápido y son los mismos que hemos visto en el máximo común divisor ¿bien? son los mismos a ver vamos a ver métodos para hallar el máximo común divisor primer método y segundo método ¿bien? el primer método se llama igualito ¿alguien se recuerda cómo se llamaba el primer método cuando hallábamos mínimo común múltiplo? ¿por descomposición canónica? por descomposición canónica el mismo nombre tiene por descomposición canónica canónica ¿y el otro cómo se llamaba? ¿el otro cómo se llamaba? por descomposición simultánea por descomposición simultánea lo que yo les recomiendo es que hagan la segunda ya que es la más fácil cuando ustedes le piden ¿ya? a ver pero aquí eran los dos porque los dos son dos métodos que deben saberlo a ver chicos vamos a hallar vamos a hallar el máximo común divisor de a ver el máximo común divisor de 24 y vamos a hallar vamos a hallar de 24 y 30 ¿ya? de 24 y 30 listo ¿qué hacemos? la descomposición canónica primero la descomposición canónica de 24 ¿bien? a ver vamos a ver lo vamos a hacer de esta manera vamos a hallar la descomposición canónica de 24 ¿a qué es igual? bien acá coloco 24 a ver vamos a hallar la descomposición canónica ¿qué tiene 24? ¿qué tiene 24? mitad 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 12 ¿sigue teniendo mitad? sí 6 ¿sigue teniendo mitad? sí 3 ¿quién tiene ahora? 3 3 3 3 se acabó ¿a qué es igual entonces? por descomposición canónica por 3 2 al cubo por 3 2 al cubo por 3 por 3 por 3 ahora vayamos al 30 descomposición canónica del 30 vamos a ver vamos a colocar 30 acá bien mitad ¿no? tiene mitad ¿cuánto es? 15 15 ¿la 15 tiene tercia? sí ¿cuánto es? 5 5 5 ¿5 tiene mitad? sí 5 esto sería igual entonces 2 por 3 por 5 atención ojo ojito lo que le voy a decir cómo hallar entonces el máximo común divisor de los números 24 y 30 se pone así con una comita miren chicos cuando era mínimo con un múltiplo a ver vamos a recordar el mínimo con un múltiplo atiendan se escogía el número primo con su mayor exponente el número primo con su mayor exponente ¿no es cierto? en este caso si yo quisiera hallar el mínimo común múltiplo de 24 y 30 el número con su mayor exponente 2 al cubo acá sería los 2 los 2 son igual 3 ya por 3 se coloca cualquiera de los 2 y por 5 ya todos los números primos con su menor exponente eso era en el mínimo con un múltiplo en el máximo con un divisor ojo solamente se va a colocar aquellos que se repiten aquellos que se repiten los números primos esos son los únicos que se van a colocar acá pero ¿qué dice acá? máximo común divisor pero en esta vez va a ser con el menor exponente no va a ser con el mayor como acá sino con el menor ¿cuál es menor? ¿al cubo o a la 1? a la 1 a la 1 entonces pongo 2 ahora el otro el otro es igual así que cualquiera de los 2 lo pongo porque este es a la 1 o a la 1 por 3 listo eso sería el máximo común divisor miren la diferencia entre mínimo con un múltiplo y máximo con un divisor en el máximo con un divisor solamente se ponen los números primos que se repiten con el menor exponente ¿listo chicos? solamente escuchen porque esto también va a ser pregunta en antes han fallado varios se coloca solamente los que se repiten con el menor exponente ¿cuál es menor? 3 o 1 1 ¿cuál es menor? bueno en este caso los dos son iguales y este no se coloca porque tendría que estar acá también el 5 ¿entendieron? ¿y cómo era en el mínimo con un múltiplo? en el mínimo con un múltiplo se ponía el mayor de todos así se repita o no el mayor era 2 al cubo el mayor acá bueno acá no interesa porque es igual 3 y el mayor acá es el 5 porque no hay otro eso es en el mínimo con un múltiplo pero en el máximo con un divisor se tiene que repetir en los dos números si no no se coloca por eso que no coloco el 5 se tiene que repetir el mismo número primo ¿listo chicos? ya esto sería por descomposición canádica por descomposición simultánea igualito ¿qué se ponía? los dos números 24 y 30 ¿qué se hacía? ¿se acuerdan lo que hacíamos? pero ojo ojo a lo que le voy a decir cuando yo hallaba el mínimo con un múltiplo tenía que llegar al 1-1 ¿no es cierto chicos? tenía que llegar al 1-1 acá no acá no acá es el máximo común divisor ambos ambos números tienen que tener mitad tercia quinta séptima a ver ¿los dos tienen mitad? sí sí entonces le saco mitad ¿los dos siguen teniendo mitad? no no entonces ya no saco nada a ver a ver un ratito un ratito cuando era el mínimo con un múltiplo yo seguía sacando mitad acá no acá para que saquen el máximo común divisor deben tener lo mismo ya no hay mitad ya lo saco mitad ¿qué tienen ahora los dos? tercia 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 de 12 12 entre 3 4 tercia de 15 15 entre 3 5 5 listo ¿tienen algo más en común que se pueda sacar? no no porque son pesi una vez que llegan a ser pesi ya no hay nada que hacer entonces ¿qué hacemos? hay yo este es el mínimo común múltiplo la multiplicación entonces digo el mínimo perdón el máximo común divisor perdón el máximo común divisor de 24 y 30 es 2 por 3 3 ¿cuánto es 2 por 3? 6 6 6 ahí está la misma respuesta ¿ya? la misma respuesta esto es por descomposición canónica y esto es por descomposición simultánea que es lo más rápido ¿bien? ahí están los dos voy a volver a repetir porque veo que se han equivocado acá hago la descomposición canónica de los dos números los coloco y luego escojo aquellos números primos que se repiten nada más con el menor exponente y lo multiplico eso es todo con el menor exponente estoy hablando estoy hablando del divisor con el menor exponente estoy hablando del máximo común divisor que cuando hago descomposición simultánea cuando yo saque mitad saque tercia saque quinta saque séptima tienen que tener ambos números ambos ambos números tienen que tener ambos mitad 12-15 ya no tienen mitad este tiene mitad pero este no ya se acabó ahora tercia ya no hay nada más que sacar ya porque son pesis ya no se puede sacar porque ya no pueden dividirse ambos entre un número o un número primo hasta ahí nomás llegué ya no se puede sacar más de los dos lo mismo no pueden sacar mitad no pueden sacar tercia no pueden sacar quinta nada porque son pesis el único divisor común es la unidad el uno listo ¿cuánto es? seis se acabó bien ya ya copien ahí en su libro lo tienen también en su libro en su libro lo tienen bien vamos a ir rápidamente a las propiedades 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 del máximo común divisor este es el método práctico chicos este es el método práctico el más fácil bien chicos vamos a ver las dos propiedades igual que en el mínimo común múltiplo vamos a ver dos propiedades primera propiedad y segunda propiedad ¿se recuerdan cómo era la primera propiedad? bueno se lo voy a decir cuando sí A y B son primos entre sí a ver acá hemos visto si los dos números son primos entre sí ¿cuál será el máximo común divisor? ¿cuál es el único divisor que tienen cuatro y cinco? a ver uno 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 entonces el máximo común divisor de dos números que son es la unidad listo esta es la primera propiedad chicos esa es la primera propiedad bien entonces yo voy a poner entonces si A y B son números P sí primos entre sí entonces el máximo común divisor de estos dos números será la unidad a ver veamos un ejemplo ejemplo hallar el máximo común divisor de seis y diez a ver perdón perdón seis y diez no de seis y siete a ver cuál sería el máximo común divisor de seis y siete yo me doy cuenta que él tiene mitad él no haya estos dos números son PESI PESI entonces como no tienen otro divisor nada más que la unidad entonces el máximo común divisor de seis y siete será la unidad no tienen otra cosa otros números hallar el máximo común divisor de ocho y quince a ver este tiene mitad este no tiene mitad este tiene tercia este no tiene tercia este tiene quinta este no tiene quinta bueno entonces como no tienen ningún divisor común solamente la unidad son números PESI entonces el máximo común divisor será la unidad no hay otro divisor solamente la unidad listo eso sería la primera propiedad la segunda propiedad si uno de ellos es múltiplo del otro a ver entonces el máximo común divisor de estos dos números ¿cuál será? ¿se acuerdan cuál era el mínimo común múltiplo? el A el mínimo común múltiplo era A cuando ustedes tengan esto el máximo común divisor va a ser el menor B ejemplo miren chicos ejemplo vamos a poner un ejemplo para que vean hallar el máximo común divisor a ver voy a poner acá hallar el máximo común divisor de a ver de 4 y 12 a ver vamos a hallar de 4 y 12 el máximo común divisor de 4 y 12 pero como yo veo yo tengo que observar que el 4 está dentro del 12 es divisor está dentro es divisor entonces el máximo común divisor será como el 4 está dentro el máximo común divisor será ¿cuántos chicos? ¿cuántos será el máximo común divisor de 4 y 12? a ver ¿cuántos es el máximo común divisor? 7 está dentro del 12 ¿qué dice? si B si A es múltiplo de B 12 es múltiplo de 4 si A 1 ¿cómo que va a ser 1? 4 4 4 el menor porque el 4 está acá dice bien claro si A es múltiplo de B acá 12 ojo 12 es múltiplo de 4 ¿sí o no? porque 4 por 3 es 12 ah ya como 12 como 12 múltiplo de 4 ah ya entonces este va a ser el máximo común divisor ahora ustedes dirán profesor pero no me acuerdo la propiedad como en antes les dije si no te acuerdas la propiedad hagan esto la descomposición simultánea mitad 2 6 mitad 1 3 tienen para sacar otra cosa no ¿cuánto es el máximo común divisor? 2 por 2 ¿cuánto es 4? si no te acuerdas la propiedad puedes hacer eso pero si te acuerdas la propiedad de frente dice 4 para eso son las propiedades para ahorrar tiempo si a mí me dicen ¿cuál es el máximo común divisor de 4 y 12? ah no yo me doy cuenta que el 4 está dentro del 12 ah es de 4 ¿y se acuerdan cuál era el mínimo común múltiplo? el mayor entonces si a mí me dicen ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 4 y 12? ah el coste está dentro del 12 ah ya el 12 el 12 es el mínimo común múltiplo pero para el que sabe las propiedades el que no sabe va a tener que hacer esto ¿bien? listo chicos bien estas serían las cuatro propiedades las dos propiedades perdón vamos a ver ahora miren lo que hay en el libro son problemas vamos a hacer página esto lo vamos a hacer mañana no ahorita lo que quiero es volver a lo mismo voy a pasarle un PPT rápido para repasar todo lo que hemos hecho hoy día bien vamos a pasar un PPT rápido listo a ver chicos vamos a pasar un PPT rápido vamos a empezar por lo último que hemos hecho a ver todos observen porque después digan ah profesor di mal el mínimo el mínimo común múltiplo es el MCM ya saben mínimo común múltiplo es el MCM y el máximo común divisor es el MCD listo veamos para yo resolver el MCM y el MCD debo saber que cosas son números primos y ahí estamos los números primos dos tres cinco siete se metí como quince y luego lo que tengo que hacer yo vamos a ver lo que acabamos de ver no pero profe así no juega pero profe porque cambia yo estoy dando mi foto bien lenta como un plástico apague el micrófono apague el micrófono apague listo vamos a ver el máximo común divisor primero ya ahí dice el máximo común divisor de dos números es el mayor divisor de todos ellos ya es el mayor se descomponen los números en factores primos se pasa la descomposición a forma de potencia y se toman los factores comunes con su menor exponente a ver veamos un ejemplo miren hallar el máximo común divisor de trescientos y doscientos hago la descomposición canónica de cada uno mitad de trescientos ciento cincuenta mitad de ciento cincuenta setenta y cinco tercia de setenta y cinco veinticinco quinta de veinticinco cinco y quinta de cinco uno estos son números más grandes ahí está la descomposición canónica miren dos al cuadrado por tres por cinco al cuadrado ahora doscientos mitad 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 quinta quinta que es igual la descomposición de doscientos dos al cubo por cinco al cuadrado como se haya el máximo con un divisor solamente con los que se repiten solamente con estos y se coge el menor cual es menor dos al cuadrado o dos al cubo dos al cuadrado cuadrado ahí está dos al cuadrado cual es menor el tres no se repite así que no lo pongo el tres no se repite por eso que no se pone en el máximo como un divisor luego cual es mayor cinco al cuadrado o cinco al cuadrado cualquiera de los dos es igual así que pongo uno de ellos y finalmente ¿a qué es igual el máximo como un divisor? dos al cuadrado que es cuatro por cinco al cuadrado que es veinticinco cien ¿listo? eso sería por el método de descomposición canónica bien ahora vayamos al mínimo con un múltiplo el mínimo con un múltiplo de dos números es el menor múltiplo posible de todos ellos eso ya lo hemos visto se descomponen los factores primos se pasa la descomposición a forma de potencia y se toman los factores comunes y los que no se repiten con su mayor exponente lo que les decía miren acá dice hallar el mínimo común múltiplo de tres números ni siquiera de dos en este caso son tres números de veinte treinta y cuarenta hago la descomposición canónica de veinte mitad dos mitad diez mitad cinco quinta listo la descomposición canónica de veinte dos al cuadrado por cinco la descomposición canónica de treinta mitad dos mitad quince tercia cinco quinta dos por tres por cinco la descomposición canónica de cuarenta mitad veinte mitad diez mitad cinco dos por dos por dos sería dos al cubo por cinco cuando es mínimo común chicos se escoge el mayor exponente así no se repita en todos o se repita en este caso dos al cubo el tres no se repite pero igualito se pone por tres y por el mayor exponente de cinco como todos tienen uno se coloca el cinco ¿cuánto sale? ocho por tres veinticuatro por cinco ciento veinte listo el mínimo común vamos a hacer un resumen antes de pasar a la prueba bueno vamos a irnos a máximo común divisor porque de eso va a venir la prueba el máximo común divisor de dos o más números es el mayor divisor de todos ellos se puede hacer dos métodos por descomposición canónica y por descomposición simultánea listo chicos listo vamos todos a Socrative ya vamos todos a Socrative repasen pueden todavía copiar a los que tienen tiempo tienen un minuto todavía mientras que van entrando los demás a Socrative vamos a Socrative yo estoy con Socrative ya pero yo les recomiendo una cosa antes que vayan ahí tienen su libro me preguntaban qué páginas en el libro diaria es en la página ochenta y dos y ochenta y tres y en el libro de actividades es en la página ciento dos pero mejor vayan al libro diaria en el libro diaria páginas ochenta y dos y ochenta y tres para que se puedan ayudar y para que puedan ver mejor lo que hemos en la primera hora con problemas bien listo chicos vamos a la prueba listo empezamos son tres preguntas igual que la anterior tranquilos que nadie los apura ahí tienen sus apuntes a ver chicos faltan anotarse varios muy bien ángel vilches la primera muy bien ángel la primera muy bien gabriel la primera quis r que no le voy a quis r que vuelve a entrar el que no me pone su nombre completo no va a entrar yo no sé quién es r lo voy a anular ahorita profe creo que solo porque este cuando entré no me dejó escribir y entró solo iba a escribir mi nombre y no me dejó escribir ese que está con r no me llene nada ya no me llene nada en r muy bien matías carrera dos buenas por fin bien matías muy bien vamos matías muy bien hijo por fin estás bien hijo has atendido la clase muy bien matías carrera la última todavía hay tiempo tranquilo muy bien grecia muy bien luciana torres uy se equivocó renzo matías en la primera a ver sigan sigan chicos a ver sigan muy bien adrián muy bien muy bien muy bien ángelo muy bien muy bien ángel la segunda muy bien matías carrera muy bien oveg la segunda uy se equivocó verónica paredes a ver qué pasa muy bien renzo matías la segunda muy bien gabriel la segunda muy bien gabriel muy bien vamos todavía no empieza rodrigo todavía no empieza auriel todavía no empieza a siomara todavía no empieza a david no empieza a diego bravo 27% o sea que profesor usted cotrina no empieza terminó matías carrera se equivocó la última pero bueno aprobó muy bien gabriel muy bien gabriel 100% ya terminó su prueba muy bien gabriel 100% muy bien gabrielito muy bien grecia la segunda muy bien adrián la segunda muy bien ángelo bautista la segunda todavía no empieza a siomara todavía no empieza auriel qué pasa ni yosho ni jose cotrina apúrense chicos uy se equivocó la última obet muy bien renzo matías uy se equivocó la última ángel también en la última se están equivocando más en la segunda si todos han hecho bien equivocó la primera yosho se equivocó la última masao pero bueno aprobó más cuidado en la última se veo que se están equivocando varios a ver jose empieza se equivocó la segunda esmeralda y luciana a ver ya terminaron varios se han equivocado en la última muy bien gabriel zagástegui 100% se equivocó diego bravo en la última igual se han equivocado varios en la última porque a ver vamos a ver por qué se han equivocado en la última luego luego que termine la prueba tengan cuidado chicos tengan cuidado una cosa es mínimo con un múltiplo y otra cosa es máximo con un divisor profesor a ver profesor alguien más alguien más se sacó 100% solamente se ha sacado gabriel y grecia muy bien grecia a ver a ver vamos ya están en la segunda varios a ver a ver a los que están en la primera uriel a Xiomara a ver apúrense jose y ocho profesor si dime le puedo mostrar algo que hago a veces como le puedo mostrar algo que hago a veces y le me sale un poco bien después después en whatsapp muy bien terminó 100% david noriega muy bien david muy bien hijo 100% muy bien david se equivocó en la última ángelo a ver en la última es donde más se están equivocando a ver a kemi apúrate uy se equivocó joshua la segunda más atención joshua más atención joshua a ver uriel apúrate uriel terminó luciana cruz luciana torres se equivocaron en la última se equivocó un montón no sé por qué voy a ver luego a ver uriel apúrate muy bien uriel la segunda ya falta la tercera 100% han sacado david gabriel grecia a ver quién más terminó renzo matías ya terminó terminó geomara muy bien geomara aprobaste verónica paredes hay que hacer una retroalimentación con los que se han equivocado dos lo que voy a hacer luego hijo con las preguntas en qué se equivocaron a ver terminen que ya voy a cerrar a kemi le falta uno a esmeralda a esmeralda le falta uno a jose le falta uno uy se equivocó esmeralda a ver chicos hay que tomar más atención y estar con su libro jose te falta una joshua te falta una profe en google también no hay información pero yo me cari rodrigo te falta falló la última en la última se han equivocado un montón porque muy bien uriel la última ya solamente faltan jose joshua y a kemi la última ya voy a cerrar cierro en 20 segundos jose joshua y a kemi ustedes no más falta profesor espérense un rato espérense un rato por favor ya voy a terminar ya espérense por favor joshua kemi le falta la última se han equivocado un montón ¿por qué? si le he dicho bien claro que cuando hay descomposición canónica muy bien terminó joshua joshua también necesitas bastante apoyo joshua joshua jose jose y a kemi ya voy a cerrar termino jose y a kemi termino profesor si dime lo que le decía antes de que le quería mostrar en totales de que dibujos yo así no un ratito jose y a kemi termino después hijo a la final jose y a kemi terminen jose y a kemi ya voy a cerrar se equivocó kemi en la última y jose termina en la última se han equivocado un montón a ver qué pasa a ver yo no papá ya jose cierro cierro jose ya voy voy a cerrar se equivocó ahí listo a ver son tres preguntas que no debería demorar más de un minuto esas preguntas bien voy a ver por qué se han equivocado tanto en la última a ver vamos a compartir vamos a compartir a ver la primera calcular el máximo como un divisor de nueve y diez estos dos números son pesi el único el único divisor que tienen es la unidad el máximo como un divisor entonces uno profesor esa ya lo resté cómo vas a restar quién te ha enseñado eso yo les he enseñado a que resté ah no un momento cómo van a restar tienen que ver cuáles son sus divisores el divisor el único divisor común es la unidad ahora el máximo común divisor de dos y dieciocho el máximo común divisor de dos y dieciocho ustedes podrían haber hecho con cualquiera de los dos métodos les he dicho que está en la composición simultánea tiene mitad los dos sí ya va a mitad mitad de doce seis mitad de doce nueve ya no tienen mitad porque tiene que ser igual en ambos de ahí tienen tercia sí tercia de seis dos tercia de nueve tres hasta ahí nomás dos por seis ah ya eso es verdad es fácil solamente sacar lo mismo en ambos y la última a ver porque se han equivocado he dicho bien claro y se lo digo así bien claro que se escogen solamente los números que se repiten con el menor exponente ¿cuál es el menor exponente de dos? el uno entonces queda el dos ¿cuál es el menor exponente de tres y tres al cuadrado? el tres se queda el tres y no hay más porque no hay otro que se repite entonces ¿cuál es el máximo común divisor? dos por tres seis no entiendo chicos yo les he explicado bien claro se escoge chicos se escoge doce y dieciocho doce y dieciocho dos es dos al cuadrado por tres dieciocho es dos por tres al cuadrado se escoge el menor para el máximo común divisor se escoge de lo que se repite en el menor el menor de acá es dos y el otro es dos al cuadrado el menor es dos a la uno el menor tres dos por tres seis solamente de los que se repiten si yo les doy en una práctica o en la tarea que les voy a dar yo les doy un número A y les doy un número B el número A es dos a la quinta por tres al cuadrado por cinco y el otro es dos al cubo por tres por siete pregunto ¿cuál es el máximo común divisor? máximo común divisor de A y B si me piden el máximo común divisor solamente voy a escoger los que se repiten con el menor exponente ¿cuál es el menor exponente? de dos a la quinta y dos al cubo dos al cubo ¿qué más se repite en ambos? el tres ya el menor el tres ¿hay otro que se repite? pregunto ¿hay otro que se repite? ¡no! entonces el máximo común divisor es dos al cubo ocho por tres veinticuatro se acabó eso es si me pidieran el mínimo común múltiplo si me pidieran el mínimo común múltiplo de todos los números chicos con esto termino si me pidieran el mínimo común múltiplo escojo el mayor dos a la quinta por el mayor tres al cuadrado y los que no tienen igual acá sí no interesa si tienen igual o no se coloca el mayor exponente en este caso por cinco y por siete ese sería el mínimo común múltiplo en el máximo común divisor se tiene que repetir acá no se coge solamente el mayor así se repita o no se repita el número primo ¿listo? bien el día de mañana a la primera hora voy a hacer una nueva prueba sobre esto ni bien empezamos así que su tarea para de hoy para mañana es que me repasen yo ahorita le voy a enviar el video me repasen y mañana a primera hora antes de hacer problemas de mínimo común múltiplo le voy a hacer preguntas sobre esto un socreative para que recuperen esa nota que han sacado a ver ¿cómo se llama? y los que sacaron buena nota los que sacaron buena nota los que tienen 20 ya no pues si quieren lo dan para que practiquen nada más pero ya tienen su nota también la tía carrera que me ibas a mostrar en total a veces en mi tiempo libre uno digo así de esto como es como es un momento espere ¿qué es eso? ¿ah? ¿dónde estás? ¿te fuiste? estoy a ver ¿qué has puesto? a ver muestra a veces solo dibujo estas cosas ¿dónde estás? acá ¿dónde? acá mírame a ver no te ubico ahorita ¿dónde está? ¿no estás? allá a ver muéstrame a ver te voy a poner en pantalla ahí está ya así como haces ese dibujito que está muy lindo así deberías estar atento hijo a la clase también hay más profesor hay muchos ya está muy bonito pero así como te dedicas a hacer esas cosas muy bonitas también debes estar atendiendo la clase y no decirme que se resta para hallar el máximo común divisor hay otro profesor ya ya hijo profesor nos vemos profesor sí dime dime profesor ¿quién me iba a hablar? a ver ¿quién me habla? a ver ¿quién me está hablando? Luciana Cruz ya dime hija chao profesor ¿le gustó el queque de ayer? estaba riquísimo y estoy acá con mi chalina también que me han regalado está muy bonita ese queque de verdad que estaba riquísimo todas en mi casa se lo han comido ya me han dejado un pedacito nomás a mí estaba muy riquísimo gracias gracias a todos chicos estudien estudien y nos vemos el día de mañana profesor feliz día feliz día profesor feliz día profesor nos vemos el día de mañana nos vemos chicos chao profesor 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 chao profesor